hola muy buenas a todos chavales soy domene de noviaox videojoles estamos aquí en unos hunger game esta vez parece que la 1.8.3 ha fallado un poco y veo steve y alex por todos los lados no sé por qué también veo skin de gente y la veo bien como siempre no sé gente que le falla su skin pero a mí nada de nada vamos a empezar ya mismo esperamos ganar estos hunger game aunque está complicadillo seguro que algunas tips de estos es un revertador nato en verdad he cogido buena buena equipación estoy mirando tomalo suelto mejor el hacha que pasa este cofre el ladrillo el ladrillo me gusta mucho vamos a buscar este chaval modo gallina se está armando bueno tampoco que se esté haciendo un pro pero antes de que llegue a más focus y a tomar por culo por acá jord hd xx que nombre es más jerco se ponía gente dios mío tú tú corras te espero pillar por aquí joder tío joder hermano que va este se me va a recorrer medio medio planeta wow buh 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 corras tanto no corras tanto hanfrey va vamos a dejar ese no lleva nada de ese para que lo vamos a matar es algo que coja cofre después lo matamos que no puedo dejar que se me escape dios mío si veis sin comer ni nada para que para que ese es lo que está siguió yendo me ha dejado súper atrás tío uuuh te he pillado te he pillado te he pillado te he pillado se ha metido el agua en serio en serio y lo ha matado ve si es que al final que sigue la consigue ehh vale voy a coger lo que más o menos creo que todavía no tengo esto lo voy a tirar al agua para que no lo tenga nadie pescado mmm pescado me está entrando hambre fíjate las botitas y no tenemos flechas perfecto las flechas voy a hacer muchas a ver mmm vamos a seguir buscando gente voy a salir por aquí un puñado corriendo si es que uuuh uuuh tiene mejor arma que yo la virgen a correr espérate que corramos un poco toma 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 esa mierda de hacha que lleva tío ese hacha que lleva tío que tu que alguien me ayude por favor ay d déjame comer cabr . ¿Cómo que el tubulo que se ha destruido por sí mismo? Espero que se quede sin comida Yo, yo, yo me he quedado sin comida Pero ¿por qué me sigues recuperando la vida? Bueno, te voy a dar huertas hasta que te canses, ¿sabes? ¿Sabes por dónde lo puedo llevar? Pero tengo que entrar dentro, ¿eh? Porque veo... ¿Qué tío más pesado? ¿Qué tío más pesado? ¡Qué bárbaro! Esto me lo tengo que hacer Bastante épico Y bro, mira dónde hay uno A ver si se distrae ¿Dónde está? ¿Ese me ha perdido o qué? Joder, ¿ha desaparecido ahí? A ver, me ha perdido Pero se ha entretenido con otro No entiendo Pero aquí he visto a otro chaval ¿Por qué he pegado a un Wither? Me ha escuchado, seguro ¡Vamos! ¡Que me quedo con su armadura! ¡Que me quedo con su armadura! ¡Voy! No me ha puesto El chaval, la verdad es que se ha quedado ahí conmigo Ya me han pillado ¿Para qué me voy a mover? Voy a dejar que me maten La verdad no sé dónde está el que me perseguía Espero que se haya entretenido por ahí Hay que salir a buscarlo Yo como si no supiera nada Pero sé todo ¡Oh! Flecha ¿Qué tiene? Poder 3, nene Poder 3 ¿Por qué va tan mal? Oye, esto ¡Uy! 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 ¡Que estoy mareado todavía! ¿Por qué lo he bugueado? Dios mío Dios mío Va esto fatal, chaval Si mató veo a la gente bugueada ¿Cómo pienso matar? Y un bugueado Se abre la huerta él también ¿Dónde está? 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 ¡Me he cagado con todo! Mira cómo corre ahora ¡Ah! Ahora corre, ¿eh? Ahora corre ¡Pimpoco! ¡Eh! ¡Eh! Joder, odio cuando la peña corre Claro, ahora me pega, ¿no? Siento que me han amazado ahora, tío Se abre la huerta ¡Oh! Tengo una espada nueva Tengo una espada nueva ¿Por qué tengo tanta basura? Esto me interesa Voy a hacer Voy a jugar ¡Oh! Hostia, qué flechazo me ha dado, chaval ¿Qué lleva el pavo en el arco? ¿Qué lleva ese en el arco? Toma ¡Potí! Toma, le he quitado vida Toma, toma, toma Que no, que no, que no Que ya está Te has motivado una vez y ya está Persígueme Que es lo que quiero ¡Hala! Está llevando palos Y así, gratis Por la cara Por your face Por guapo Hostia, es que lleva manzana Vámonos Mira cómo se va ahora, ¿eh? Te vas, te vas ¡Ven pa' acá! ¡Uy, que viene! No hay nada en los cofres No Joder, 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 joder Quiero esconderme Técnica de la talaraña Es una talaraña Joder, tío ¿Por qué esta peña Tiene todo el mundo Mierdas que pegan un huevo? A mí me toca esta basura Tengo que meterme por algún agujerillo ¡Oh! Aquí te he pillado, aquí te he pillado ¡Buah! ¡Buah! Tiene empuje, chaval Me lo voy a quedar Para el final Anda que cuando vean todo esto ¡Madre mía! ¿Queda pluma? No Esto Esto lo voy a tirar ¿Cuántos quedan? Joder, es que Quedan un huevo, chaval Aquí no hay seis criaturas todavía Seis criaturas Vamos a buscarlo Si me tocara un caballo Un caballo es el fin Y al centro Con un simple caballo Sería peligroso No sé si hay que hablar aquí No hay nadie Está a punto de entrar La dan más Con seis de criaturas ¿Dónde se metió la gente? ¿Están metidos en Zulo? Ahí, escondidos Ahí, a los matrigueras Nada Tampoco Mira, yo busco la pelea Así que no la he visto Es que la busco Oh, flechas Oh, flechas Oh, flechas Vale Yep ¿Dónde está la gente? Dios mío Quiero que aparezca alguien Oh, he visto un cofre caer ¿No será para mí? ¿Será para otro? Supongo ¿Ese de ahí arriba? Entonces me habrá caído a mí Lo único que yo me he movido No, 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 no Han sido cosas mías No sé por qué De vez en cuando veo Algo extraño No encuentran Porque yo he todo tapetado cofres Nunca lo había visto Con tantos cofres ¿Y dónde estáis, chavales? Que solo os quiero buscar Para haceros Hacerme amigos De vosotros Oye Que suculento Que voy por aquí solo ¿Por qué veo un Wither Todo el rato, tío? Ay, Dios mío Un caballo Lo feliz que sería yo Con mi caballo Es cierto Con mi caballito Que no entiendo Es que no hay nadie Es que Como si Yo qué sé Y voy a un rato Dando viaje Uff, Tim Siempre hay gente Con los hombres Y dice Tim, 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 Tim Eso es para matarlo Después por la espalda Y Kuriko siempre hace eso Dice Tim Y después te mata Por la espalda Da mucho asco Madre mía Cómo ha puesto Gameboy Gameboy Bueno, hermano Yo vivo con la ilusión De que se ha vinculado No que se ha equivocado Buena seducción Yo que sé ¿Quién este pobrecillo Abandonado? Tiene que haber alguien No, vuelte a subir Estás con tanta peña No, Dios mío En fin No tengo una mierda Tiene que haber Cachetado por ahí ¿Por qué Cómo esa manzana? Tres Dos Uno ¡Uuuh! Uno fuera Uno fuera Uno fuera Me interesa tirar este Que tiene las balas Porque seguro Porque seguro Que lleva ¡Uuuh! 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 ¡Chaval! ¿Ves qué cabrones De la mierda De la za? No quiero morir No quiero morir Pero será Hijo de Tu 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 familia Si te suicidas Te dan monedas Este está Tomosqueado Este está Tomosqueado Míralo Míralo ¡Me ha visto Por el cristal! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay, men! Joder, tío No, tío No, hermano Cabrón, cabrón Le he dado, le he dado Oh, le he dado flecha En fin Vaya Juegos del hambre Más extraños Así es que Hasta la próxima Chaval Si te ha gustado el vídeo Dale a like Y suscríbete